¡Hola a todos! El día de hoy tenemos algo muy importante que hacer Una sesión de fotos que nos harán nuestros amigos de velero ¡Oh sí! Se comunicaron con nosotros, nos dijeron ¡Chicas! Nos encontró su último video y les vamos a regalar una hermosa foto ¿Por qué motivo, Atenas? ¿Por qué ya se viene San Valentín? Y bueno, aquí ya estamos con Edilberto, que él es de velero Sí, un negro fotógrafo ¿Y cómo así te enteraste de nosotros? Dijiste, lo voy a hacer en una sesión de fotos Las vi, vi su último video, hicieron una representación de fotos famosas No, a las chicas les gustan las fotos, entonces hay que regalarles una sesión ¡Oh, muchas gracias! Vemos que hay globos, muchas cositas que vamos a usar para hablar Las fotos van a quedar hermosas, así que vamos a ver qué tal el proceso ¡Gracias! 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 Quisimos hacer esta toma porque es cool Y el sol está por las piernas de las piernas de Sara Seguimos aquí con la sesión fotográfica de Superculi de Iberro Y ya nos están llamando Sí, así que llamamos ¡Chau! Ahora vamos a caminar con los globos Miren, está yendo el sol Miren, tienen que verlo, tienen que verlo Tienen que verlo, tienen que verlo Miren ¿Están? ¿Están mirando? ¿El cartel? ¿El cartel? Por allá, por allá, por allá ¿Viste el sol? ¿Viste? ¿Viste? Como de ahí, qué hermoso O sea, el sol y la luna, ¿me entiendes? Y también miren Love Love Porque love Love Y ya está Nuestro fotógrafo Nuestro fotógrafo Superculi divertido Tienen que hacerse sesiones con él al máximo Me encanta Tienen sus ideas bien claras Y bueno, así hemos terminado nuestra sesión de fotos Y vamos a presentarles, bueno, de nuevo a unas personas más Ellas también nos ayudaron, ¿no tenés? ¿Cuál es tu nombre? Milagros Milagros Y Angie que también estuvieron ahí ayudándonos Y obviamente hay al fotógrafo que lo conocen Y tienes que decir tus redes para que todas las personas te sigan Para todos en Facebook, Belero Fotography Y www.belerofoto.com Super recomendadísimo La verdad, tienen que hacer las fotos ahí Y ya vamos a ver los resultados Sí, dejaremos en la descripción también la cajita de abajo Todas las redes Así que ahí vamos Veníamos de nuevo para hacer un giro Ya, pero vamos a hacer Es este para mi cumpleaños Si ustedes saben, ya se viene mi cumpleaños Vamos a hacer un giro Así que con globe y con video 3, 2, 1, y... Aquí les dejamos el botón de suscribirse Y dos videos recomendados Ya, we're good enough Say go through the darkest of days Having to